estoy seguro que has visto más de alguna vez estas fotos si alguna vez te preguntaste cómo llegar hasta ahí precios información general y tener una de las vistas más hermosas en el salvador este vídeo que tienes que ver empecemos si eres nuevo aquí mi nombre es Juan y en este canal te animaría a que salgas y conozcas mi querido país el salvador así que dale a ese botón suscribirse para que seas parte de esta aventura el espíritu de la montaña es un mirador privado el cual se encuentra en el volcán de conchagua la unión tiene una de las mejores vistas hacia el golfo de fonseca podrás ver una gran variedad de islas del salvador honduras y nicaragua meanguera conchaguita martín pérez el tigre de honduras cosigüina de nicaragua y otras más es uno de los sitios más visitados en el oriente del país por su belleza natural para llegar tienes que tomar la carretera litoral si venís de san salvador es un viaje de aproximadamente tres horas hasta conchagua en la unión antes de llegar te recomiendo que te contactes con ellos por medio de este teléfono si vas a utilizar el transporte que ellos dan hay que reservar con anticipación en conchagua puedes encontrarte con los encargados del espíritu de la montaña ellos hacen dos viajes en el día para llevarte hasta el mirador el primer viaje es a las ocho de la mañana y el segundo a las tres de la tarde desde que te subís en el camión hasta el mirador son aproximadamente unos 45 minutos de viaje si no quieres pagar el transporte hasta el mirador puedes hacerlo caminando hace un par de años hice la caminata al área natural protegida del volcán de conchagua donde acampamos ese vídeo lo puedes ver acá el precio para entrar al mirador es de 5 dólares el derecho de camping es de 2 dólares y si utilizas el transporte son 5 dólares por viaje es decir 10 dólares ida y vuelta si haces el tour completo con ellos son 17 dólares por persona si te quedas a acampar el día que fuimos anunciaron vientos norte es lo cual hizo intensa la acampada pero una vez amaneció se logró apreciar ese espectáculo natural único no 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 Gracias por ver el video. Por cierto, no subestimes los vientos. Mucha gente quería quedarse en la tarima de madera donde la mayoría se toma la foto, pero algunas tiendas de acampar colapsaron por el viento. El lugar cuenta con servicio sanitario, una tienda bien equipada y está en proceso la construcción de un hotel, lo cual hará la estadía más placentera para los que no quieren acampar. Considero este lugar uno de los lugares que tenés que visitar. Es un lugar seguro con muchas comodidades y disfrutás de un ambiente rodeado de naturaleza. Por cierto, no pongan música en estos lugares. Disfrutan de la naturaleza. Si te gustó este video, no olvides darle al pulgar arriba y compartirlo. Gracias por mirar el video. Adiós.